Primero, vamos a desenrollar nuestro tapete para poder trabajar sobre él. Colocamos nuestro material encima de sensibilización y lo sacamos. Nuestro pocillo, nuestro paño y nuestras vocales. Las vamos a dejar aquí encima. Y finalmente colocaremos agua tibia, solo un poco, en nuestro pocillo. Además, colocaremos nuestra bandeja aquí con la sémola correspondiente. Vamos a intentar que la sémola quede bien esparcida por toda la bandeja. Y ahora comenzamos con el trazo de nuestras vocales, comenzando por la que ellos o ellas conocen. Por ejemplo, comenzaremos con la vocal I. Primero, tú como adulto vas a presentarle el trazo de la vocal I. Sensibilizamos las yemas de los dedos, secamos el exceso y trazamos. Ahora invitas a tu niño o niña a que trace la vocal I. Cuando haya terminado de trazar la vocal I, incluimos nuestra bandeja de sémola y hacemos nuevamente, nosotros los adultos, la presentación. Ahora invitamos a que nuestro niño o niña la realice. Muy bien, ahora podemos cambiar de vocal. Si nuestro niño o niña quiere repetirlo, le damos el espacio para que lo pueda hacer las veces que él o ella lo necesite.